Vamos a contarles que el Alfa, el Alfa se presentará en el Estadio Olímpico, quiere seguir el ejemplo de aventura, se le entró esa fiebre y él quiere ir a llenar el Olímpico el 16 de julio. El exponente urbano anunció a través de su Instagram que presentará su espectáculo La Leyenda del Dembow, también fue informado ayer por los organizadores del evento, conocido como El Jefe, se ha presentado como ya sabemos, tuvo un año exitoso y tremendo en Nueva York, como saben en el Madison Square Garden, que lo llenó en Miami, en Boston, en Curaçao, Texas y Puerto Rico. Entre otras ciudades, el Alfa hará un recorrido por su carrera ante sus compatriotas, con un repertorio lleno de éxitos y una producción de efectos audiovisuales, con equipos de última y tecnología, agregó la información. Ahí vemos la publicación en Instagram de El Alfa, ya anunciando oficialmente este concierto el 16 de julio. Emanuel Herrera Batista, nombre de pila del cantante, aspira a convertirse en el primer exponente urbano dominicano en presentarse en ese estadio, en el Félix Sánchez, que tiene un aforo de más de 40.000 personas. En dos días, como hablamos a principios de semana, Aventura llenó ese estadio dos veces, 80.000, 70.000, entre 70.000 y 80.000 personas fueron a ver el concierto de Aventura, y el Alfa quiere ahora llenarlo, él, el Estadio Olímpico, el próximo 16 de julio. No, la verdad que este muchacho es un fenómeno, un fenómeno, hermano mío, wow, el Alfa, Dios lo bendiga, este joven es digno de admirar, digno de admiración. Sí, sí, así es, así es, así es, ese muchacho, wow, mi hermano, wow, 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 que Dios lo bendiga. Incluso, vi ahorita también que posteó una foto cuando era un bebé, apenas como de 3 o 4 años, junto a sus padres, y viene sorpresa, él lo puso, viene sorpresa para los padres. Me dijo, esta es la única foto que tengo de mis padres, como ya era un niño, viene sorpresa para ellos. Ahí, 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 bueno, vamos a ver si tenemos por ahí, bueno, ahí está lo que es el video promo, ¿verdad? Ahí está la expectativa, Santiago Matías, como vemos, pues ahí está metido en eso, obviamente pues son aliados, y ahí vemos pues los que están detrás de ese concierto de El Alfa, y ahí vemos ya en la página, esto está en la página directamente. De hecho, mi persona, de que lo subió, entraba. Increíble. Y yo entraba en esa vida, y era verdad que estaba muerto. Y ahí vemos ya lo que son los requerimientos de la organización, a la gente que va a ir a ese concierto. Estamos hablando de lo que son las medidas del COVID, ¿verdad? Y ustedes lo están viendo, esto es directamente de la página donde están, de donde se está vendiendo la boleta. Ojo, algo, está muy caro. ¿Cómo? Bueno, vamos a hablar de eso ahora, porque ahí vemos, miren, ahí está ya distribuido cómo va a ser el concierto, o sea, los asientos del concierto de El Alfa, miren eso. Ya lo de adelante no va a ver. Ahí, 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 miren eso. Y ahí están los precios, señores. Los precios de, de los precios de las boletas. El Special Guest, que es lo más cercano, como dicen estos, que es donde El Alfa bebe. Sí, 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 exacto. Óyeme, 14 mil pesos, y ya están agotados, me dijiste, Pinto. Oye, 14 mil pesos. De una vez. La segunda fila, también a 14, agotado también. El Special Guest, 12 mil pesos. Sí, esos están, como había como cinco o ocho cuando yo entré. Oye, o sea, no, ya está agotado ya. El Special Guest, ya más para atrás, 12 mil. Otra fila del Special Guest, me dice ahí que están a 9 mil, 8 mil pesos. 8 mil. 8 mil pesos, exacto. También, y así sucesivamente, 6 mil pesos en el Special Guest, 4 mil. Y ya, entonces, las áreas VIP, oye, VIP, ¿qué es la...? Ya cambian el nombre a los VIP, ya. Eso no es VIP, ya. Eso no es VIP, ya. 2,500 pesos el VIP, el terreno, 1,400, la grada oeste, estamos hablando de 900 pesos, y la grada este, 900 pesos. Sí, pero ya de la grada, tú lo que lo ves es la pantalla. Una pregunta que estoy confundida. La especie de 14 mil pesos, ¿es cada persona o incluye un grupito? No, cada persona. No, por cada persona, por cada persona, es eso. Mi aventura. ¿Cómo? Está alto. No, yo lo que veo es que la gente, donde quiera que se presenta, a casa llena, porque mira, se presentó ahora en Puerto Rico y llenó también. No, y aún así con esos precios, lo va a llenar. No va a llenar. Lo va a llenar. Lo va a llenar. Incluso... Y varios saltitos estaban felicitándolo a él. Sí, que Farruko lo felicitó al Alfa por esto, pero te estoy diciendo, Pinto, y a la gente que nos está viendo hasta ahora, 14 mil, no es nada. Esos 14 mil pesos, bueno, es el 16 de julio. De aquí, una gente, lo puedes juntar, esos 14, porque en julio, en julio, eso es mismo. O sea, si fuera la disco en febrero o en marzo, ya tú verías la gente, ah, pero en julio, mal pasito, y lo va a llenar el Alfa. O sea, yo creo que va a ser uno de los acontecimientos más importantes de la música urbana el año que viene. Grábenselo aquí, que lo estamos diciendo aquí en este programa, hoy, 23 de diciembre. El concierto del Alfa el año que viene va a ser uno de los acontecimientos más importantes de la música urbana en la República Dominicana. Así que... Y te voy a decir algo, porque, ok, el 16 de julio, uno dice, bueno, que es una fecha un poquito lejana, ¿verdad?, para el éxito que tiene el Alfa, para el poder de convocatoria que tiene ese hombre, ¿verdad? Ya lo sabe. Pero yo sé que el Alfa, o tengo la certeza, tengo la confianza, de que el Alfa va a preparar algo desde el punto de vista musical, algún tema, un video, una cosita por ahí, que le va a dar más empuje a ese concierto, para que la gente vaya ahí con más gusto. Es un concierto de esa manito, ¿no? O sea, hace dos meses. No. Claro, claro, una promoción como es. No, y oye, déjame decirte, si él ha llenado, llenó en Madison, como si citó la nota, llenó Puerto Rico esta semana, llenó Boston, llenó en Miami, la Florida, o sea, en lugares donde cogen hasta 70 mil personas, imagínate, o sea, yo entiendo también aquí, aquí están dando un apoyo a otro nivel. Ahora mismo, el género que domina la música es el género urbano. Eso, o sea, quizás a muchos no nos gusta, pero es la realidad, es la realidad. Ahora mismo, el género que domina, señores, que no solamente, que domina la música, es el género urbano. ¿Dónde sabe la canción y te pone un dembo y tú mueves la cuerda? Claro. Sí, sí. Sí, exacto. ¿No mueves? No, de verdad que sí, y felicitamos a este muchacho, el Alfa, como hemos retirado detrás de la cámara muchas veces. Es un joven que vale la pena apoyarlo porque los que lo conocemos, cuando él no era nadie, como se dice, pluralmente, que andaba a pie. Yo fui parte de su proyecto, conjunto con Gigi en promoción, lo apoyé siempre cuando yo trabajaba en aquel canal televisivo allá en Santo Domingo. Y de verdad, mi hermano, mira, te felicito, mi hermanito Alfa. Yo sabía, sabíamos que tú y yo iba a llegar lejos y por eso siempre lo apoyamos sin ningún tipo de interés, hermano mío. Felicitaciones. Y a la gente que acuda y que siga apoyándonos nuestros, señores. Sí. Porque los boricuas son boricuas, es porque se apoyan, es porque se apoyan, sigan apoyando a este género. Claro, el tipo de letra, tratar de qué tipo de letra, por favor, bajarle a esa palabra explícita. No, eso es lo que yo te iba a decir. Porque mira, por ejemplo, yo me quiero más con toquichas, de verdad, yo no quiero, porque no, 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 así no. Entiendes, uno tiene familia, uno tiene niños, uno tiene hijos y hay que dar ejemplo a nuestra generación que viene de la otra de nosotros. Y los niños copian y hacen y ven lo que ven en los adultos. ¿Usted me entiende? Entonces, felicitaciones para el alfa y, señores, a gozarnos de esta música de este muchacho. Mira, yo te iba a decir que a mí, o sea, yo no soy muy fan de la música, no de la música, porque hay canciones del alfa, tú sabes, pero la letra a veces de la alfa son muy explícitas, muy fuertes. A mí no me gusta en doble sentido, sí. Pero hay ritmo del alfa, hay que reconocerlo, que son pegadísimos y son tendencias y todo. Me gustan unos cuantos, tú ves. Pero eso no le quita, yo lo he dicho aquí, eso no le quita que el alfa haya llegado al sitial al que ha llegado. Y eso es a base del trabajo que ha hecho, de la, de ese sacrificio que ha hecho, ¿verdad? Incluso fue ahora que se casó con su mujer, en estos días. Sí, así es, así es. Por eso, porque se enfocó en su música. Claro, no descuidó su relación con su, entonces, novia, ¿verdad? Pudo formar una familia. Pero ese trabajo que hizo y todo ese esfuerzo en la música, comenzando desde abajo, cuando nadie creía en él, oye, hasta llegar a donde está hoy, de verdad, es algo que hay que reconocérselo. No, y lo más importante, lo más bueno es de que él anunció que en cuatro años se convertirá en Dios. O sea, dará el mejor paso que un ser humano puede dar, que convertirse a Dios, convertirse a Cristo, como lo hizo Héctor el Fader, ¿entiende? Porque Dios nos toca en otros corazones y nos hace ese llamado importante. Por eso Dios lo ha bendecido y creemos y esperemos en Dios de que lo haga, ¿entiende? Porque, de verdad, lo que ha recibido es bendiciones de Dios. Y yo sé que él no le va a pagar con algo malo, ¿te entiendes? Yo sé que sí que él lo hará. Y eso es lo mejor. El mejor paso que nosotros podemos dar es acercarnos a Dios y entregar otro corazón a Dios. De verdad que sí. Espero que sea así un proceso de usar gradual, pero mientras tanto él va a ir mejorando, ¿verdad? Esas partecitas que tiene. Y va a ir haciendo su música y quiere, ¿verdad? Poner el listón bien alto para allá, entonces, toda esa generación que viene de música urbana de atrás, pues pueda superarlo, pueda emularlo. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿y Rochi? ¿Cómo se sentió con esta noticia? Bueno, Rochi, es como decimos, señores, Rochi tiene que, primero él autoevaluase, tú me entiendes, y dejarse manejar, dejarse manejar. Pero también, sí, él ha bajado, pero los compañeritos no, porque dame decirte, el alfa tiene éxito, porque de acuerdo a quien te redodean, tú tienes éxito. Perdón. El alfa siempre ha estado con personas que le suman, diferente, exactamente, diferente al caso de Rochi, que lamentablemente, sí, sí, eso lo sabemos, pero que el alfa se deja manejar, se deja manejar, diferente a Rochi, y más ese equipito, y más ese equipo que él tiene de Rochi, un equipo, wow. Es que Rochi es polémica siempre, porque aquí es el baile, nosotros hablamos en estos días, acuérdate, que Rochi se metió en un lío por Marcanton, y por mencionar a Marcanton en una de sus canciones, de mala manera, justo cuando se estaba hablando de lo que pasaba con Marcanton, y con lo que hizo en su concierto. La pantomima. Sí, entonces. Las cuatro emociones tendencias, son de las cuatro que traen ahora mismo. Sí. Un live, que es en vivo, cantando, está el número dos de tendencias. Es perfecto, pero hay tu manejo, ¿me entienden? Gracias. 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 Gracias.